Te voy a decir que soy una mujer que a muy temprana edad me entregué, pasé escuela, me gradué y fui oficial del MININ. Trabajé Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Bayamos, Antiespíritu, y un montón, donde me llamaban a IVA. Corrí el riesgo de hacer muchos operativos porque formaba parte de mi trabajo. Arriesgué mi vida, dejaba a mis hijos dormidos en casa, me costó el divorcio, no porque lo traicionara él nunca, sino que él no estaba de acuerdo a que yo dejara a los niños para irme a la hora que me llamaran, dos de la mañana, después de haber cumplido en mi oficina y en mis operativos, más de ocho horas, yo me iba, a mí no me interesaba nada, a mí lo único que me interesaba era Fidel, la revolución. Esta revolución que hoy me tortura y está acabando con mi vida. Fui 18 años presidente de CDF, aparte secretaria general de un bloque de federación que tenía 15 delegaciones. Llegué hasta el comité provincial. Una vez que trabajé 27 años en el Minin, me fui a trabajar federación y donde quiera que tenía que ir, paré en la provincia. Hoy tengo un dolor inmenso en mi alma porque me veo abandonada. Hoy yo no tengo nada y de mí nadie se acuerda. Hoy soy una mujer de 73 años totalmente abandonada, pasando hambre. No sé que siempre ha habido un bloqueo, pero un bloqueo que nunca hizo daño porque yo como dirigente, cuando se terminaban las asambleas, se terminaban las reuniones, íbamos para un banquete. ¿Qué? Aquellas mesas que de fricassé, de carnero, de puerco, de cerveza, yogur, pues, todo en abundancia, aquellas mesas interminables, llenas de cosas. Porque si hubiese existido un bloqueo que afectara tanto a este país, no hubiéramos más allá de ahora. Yo no creo que eso, el bloqueo ahora, que esté haciendo el daño que según el hijo de puta de Carel, el marrero que se están cebando como puerco, que ya no caben ni en la pantalla del televisor, no tengo jubilación, yo no tengo asistencia social, yo no tengo nada. ¿Y cómo se siente ahora que requiere de ayuda del gobierno y no se le brinda? Bueno, sencillamente muy dolida, muy dolida porque he conversado esta situación con quienes me pueden ayudar y me han dicho, pero tú tienes hijos, pero esos hijos míos tienen sus familias, sus obligaciones, ¿me entienden? Y creo que yo no reclamo lo que nadie venga a darme de regalo. Creo que reclamo los años de trabajo que tuve, lo comunista que fui, lo revolucionario que fui y que hoy estoy abandonada. A mí me mantienen mis hijos hasta donde pueden, porque tampoco a ellos les alcanza para mantener su familia. Y no me aceptaron la jubilación. La comisión médica entendió que yo, con falta de visión, el corazón y un poquito de hipertensión, la cual hoy tengo crónica, no me podía jubilar y como no me jubilé, cometí el fallo de pedir en el año 92 la baja. Y como pedí baja, no tuve derecho. Se limpiaron con mi persona, con mi trabajo, con mi sacrificio. Siento dolor, rabia, no sé, de haberme engañado como yo me engañé. Y recuerdo que cuando mi esposo me puso el divorcio, me puso la mano en el hombro y me dijo esta palabra. Sigue así, reviéntate por esta mierda. Y eran otros años, era yo muy joven. Y me dijo, yo te llevo a ti muchos años de vida. Cuando tú quieras abrir los ojos, el por qué tú dejas a los hijos dormidos y te vas a cumplir, y por qué te revienta y vas a dar la vida por esto, te va a pesar. No estaré viva, yo no estaré vivo. Pero sí, te va a pesar y te vas a acordar de mí todos los días. Realmente, a tantos años. Tengo que recordarlo. Porque aquello que me dijo, lo veo. Y perdí mi matrimonio. Y tuve que criar mis hijos sin él.